¡Hola! Somos Light Lion y con todos vosotros os presento mi nuevo coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No te muevo? 2, 1... ¡Ay, la cocha! ¡Tremendo coche, Exi! A ver, espérate, que no tengo mis gafas. Que me tuve que sacar las gafas porque Exi me dijo, te vendo. Bueno, de lo que veas sin gafas. ¿Qué te parece? No sé. ¿Qué dice ahí? ¿El color? ¿Qué dice ahí? ¿Club? Hulk, Hulk. No veo nada, espérate, deja focar. Hulk. Ah, Hulk. Sí, Hulk. ¿Qué te parece? Está súper lindo. ¿Sí? ¿Me vas a dar una vuelta o qué? Ahora damos una vuelta. Porque recién me traía con los ojos vendados y a mí me dan ganas de vomitar cuando siento muchas curvas. Así que, Exi, para que no le vomitara al coche nuevo, tuve que ir tranquilo, ¿cierto? ¿Qué te parece? Está súper lindo. A ver, muéstran el maletero o algo, no sé. A ver, venda para mí. Enséñale cómo se abre el maletero, que no lo has enseñado, Exi. Así se abre el maletero, ¿eh, Delpi? Te ha ido bien, ¿eh? Atento, atento. Sepárate, sepárate. Hace así. ¡Oh! ¡Tremile! Genial. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué hiciste? Bueno, tiene un sensor para cuando vienes... ¿Tienes un botón? ¿Dónde está la mano? Que no, que no. Si lo habéis visto, sin cortes, ¿eh? A Óscar no puedas cortes. ¡Qué impresionante, loco! ¡Qué tremendo coche! Eso es para cuando tú llegas con las bolsas... Veo este coche, Exi. Veo este coche y me dan ganas hacerla así. ¿Qué? Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡La concha! Cuando le pasas por abajo se cierra. Ah, vale, vale. Imagínate, Piero, que vas muy cargado. Vas con 50 bolsas. Ya. Tak, te acercas. Toquecito aquí como en el Barça. Ya. Te echas para atrás. ¡Oh! ¿Sabes que cuando veo esto me dan ganas hacerla así al auto? Mira. Yo cuando veo este coche me dan ganas hacerla así, mira. Chueve la mano. ¡Pah! A pegarle un nervioso. Mira, mira el maletero, mira el maletero. Súper espacioso, como digo, súper bien. Uy, pero y todas estas cosas. Que te quedes solo. No, eso no. Y también tiene un botón para cerrarlo. Que es así, o sea, no sé... ¿Puedo cerrarlo? ¿Puedo cerrarlo? Ah, es para verlo. Ah, y tiene cámara por todas partes, estoy viendo. Tiene cámara 360, tiene cámara de arriba. Tiene cámara de celulares retrovisores que te hace la imagen, ¿vale? Te recrea donde estás y te hace una imagen como desde arriba, ¿vale? Que tiene ahora eso muchos coches. Pero bueno, súper, súper guay, la verdad. Así que chicos, creo que ha llegado el momento de ver la reacción de Mónica, que aún no la ha visto. Creo que le va a gustar mucho, sobre todo el color y todo. Así que vamos a montarnos, Nava. Voy adelante. Vamos a guardar primero todo, menos la cámara. Vamos para el coche y vamos a ver cómo suena y cómo se conduce. Y chicos, ya estamos de camino a enseñarle el coche a Pandix, ¿vale? Hemos ido a casa, se ha hecho un poco de noche. Pero bueno, porque ella no podía recibir visitas porque estaba trabajando. Y entonces digo, bueno, pues voy más tarde, ¿ok? No ha visto nada, se piensa que vamos con el X3. Así que su cara va a ser todo un poema, yo pienso. Vale, Nava, vamos a ver. Voy a poner un poco el modo Sport, ¿vale? Para que veáis cómo se escucha. Porque la verdad que se escucha muy bien. Voy a bajar un poco la ventanilla. Se ha escuchado un poco. Se ha escuchado, se ha escuchado. Bueno, no puedo, es que no puedo revolucionarlo. No puedo, pues está en rodaje. En teoría a estos coches no les hace falta. Pero me ha dicho que no le dé mucha caña y que los primeros mil kilómetros vaya tranquilo. Entonces voy a ir tranquilo. Le he hecho ya 200, que poco se habla, ¿eh? 200 kilómetros en muy poco tiempo. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, como digo, es ir a ver a Pandix, ver su reacción. Y pues, no sé, pues se lo puede tomar súper bien que diga, ¡oh, qué coche! O decir, ¡menuda mierda de coches te has comprado! Que también puede pasar. Como digo, cualquier reacción la voy a grabar y la voy a subir. Así que nada, chicos, en cuanto lleguemos a la casa y estemos más cerca, pues seguimos grabando y vemos lo que, no sé, lo que le ha parecido. ¡Chao! Bueno, chicos, aquí estamos con Hulk aparcado en la casa de Pandix. Qué bonito es, qué bonito es. Así que vamos a entrar. Vamos a cerrarlo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué me tapas? ¿Qué pasa? Está mi nuevo coche fuera. Me vas a grabar así, mira, una vez que estoy allí. A ver... Mi fijama de conejita. Te voy a grabar así, ¿vale? Te voy a enseñar el coche, ¿vale? Y me ha llegado, sí. Me llegó hace, bueno, muy poco. Entonces, tápate los ojos que vas a ver tu reacción en primicia en cámara, ¿sí? Vamos allá. ¡Chum, chum, 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 chum! ¡Ay, que lo veo! ¿Estás preparada, Pandix? ¿Estás preparada? Pues hombre, después de tanto tiempo, la verdad que sí. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Quieta, quieta! ¡Pues en la cámara! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡No toques nada! ¡Tranquila! ¡Ah! ¡Vale, vale! Tres, dos, uno... Ok, chicos, si queréis ver cómo ha reaccionado Mami en cada vez mi nuevo coche, ¿ok? Voy a dejar el enlace subido en el segundo link de la descripción, donde pone reacción coche. Pinchar en el segundo link que veis en pantalla para ver la reacción completa, ¿vale? O si no, la pantalla final que vais a ver a continuación. Así que meteros ya en el segundo link para verlo todo porque vais a flipar. Reacción de Mónica en el segundo link. ¡Vais a flipar! ¡Chao! Chicos, si queréis ver la continuación y la cara de Mónica cuando ve el coche y la reacción completa, pinchar aquí en el vídeo donde señala la flecha, donde pone continuación. Pinchando en este vídeo podréis ver la continuación de este mismo porque vais a flipar. Solo con un clic podréis verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!